A veces veo a los adultos cansados y tristes y pienso, ¿por qué esas caritas? ¿Acaso se les olvidó lo bonito de la vida? ¿Los motivos que todos tenemos? ¿Los motivos para valorar? A mí, por ejemplo, me encanta mi ciudad. Valoro el sol y la brisa de cada mañana. Amo a mi familia y también a mis amigos. Me gustan mis vecinos que a pesar de los años siempre se demuestran su amor. Me siento orgullosa de los que hacen su trabajo con el corazón y de las personas que siempre ponen su mayor esfuerzo. Me gusta prudir y velar y claro, ver a mis ciudades crecer y crecer. Yo sí encuentro muchos motivos para valorar y eso me hace feliz. Ahora tú que lees esto, ¿ya descubriste cuál es tu motivo? Estoy segura que así como a mí, disfrutar de Cúcuta es uno de ellos. Sonríe, hay muchos motivos para valorarlo. Sonríe, hay muchos motivos para valorar. Sonríe, hay muchos motivos para valorar.